Fabiola Martínez, más seria de lo habitual, asegura que se encuentra fenomenal tras desmentir que apoyase al Chabeli con una llamada para apoyarle tras quedarse embarazada de Bertín y no saber qué hacer. Además, se muestra indiferente al preguntarle por Gabriela Guillén y la situación de embarazo en la que se encuentra actualmente. Gabriela, quien lo está pasando mal por todo lo que se comenta, aunque prefiere centrarse en los suyos y su futuro bebé.